Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para la fecha de un tema único en esta sesión extraordinaria que es evaluar el pedido de renovación de las concesiones realizado por el Club Las Terrazas de Miraflores. Como primer término le voy a pedir al Secretario General encargado, al Doctor Mesa, que se sirva a pasar la lista del caso. Carlos Eugenio, el Arco Probaño. Rocío Patricia Andrade Boteri. Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Franca Rey Camino. Carmen Milagro Chauca Valdés. Israel Orlando Acuña Huón Coquis. Luis Molina Arlés. Luis Alberto Silvanano. María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuoros, señor alcalde. Bien, con el cuoros reglamentario vamos a dar inicio a la sesión. Aquí no tenemos ni informes, ni dictámenes, ni tampoco aprobaciones de actas. Entonces vamos a pasar a lo que es orden del día. Quiero anunciar que el día sábado hubo una comisión ampliada, una comisión general de todos los señores regidores. Estuvieron presentes todos los regidores, salvo el regidor Luis Molina. Y en esa comisión ampliada se ha discutido, como su nombre lo dice, ampliamente el tema relacionado con la petición del Club Las Terrazas. Aquí nosotros estamos discutiendo tres escenarios posibles. Un primer escenario que estaba referido a la culminación de la concesión en ambos terrenos, tanto el terreno del centro promotor como el terreno de playa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad era una renovación de ambos terrenos. Y la tercera posibilidad era la renovación parcial que alcanza hacia alguno de los dos terrenos. Se ha discutido ampliamente este tema. Y yo quisiera saber si es que hay algún regidor que quiera hacer el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra al regidor Molina. Buenos días a todos. A todos los regidores, el día de hoy se les ha citado para hacer una evaluación de la propuesta del Club Terrazas. Yo antes de dar mis conclusiones, quisiera hablar sobre sus antecedentes de la concesión. Tengo a la mano el testimonio de la concesión de terrenos públicos que otorga la Municipalidad Distrital de Miraflores a favor del Club Tenis y las Terrazas Miraflores. En este testimonio de esta concesión se habla que en la sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 1989 aprobó otorgar al Club Tenis las Terrazas Miraflores por el plazo de 25 años contando a partir de la fecha del presente acuerdo la concesión del terreno ubicado en el malecón con un área aproximada de 6.000 metros cuadrados. El terreno, asimismo el terreno ubicado en la sección de la playa donde funcionaban los antiguos baños de Miraflores con un área aproximada de 800 metros cuadrados. En los inmuebles, materia de la concesión, el Club Tenis las Terrazas ejecutará por su cuenta las siguientes obras. En el terreno ubicado en el malecón Cisneros se construirá un complejo deportivo que funcionará bajo la administración del club como centro promotor de tenis y en el terreno ubicado en el sector de la playa sobre los antiguos baños de Miraflores se construirá instalaciones deportivas para uso del club. Las obras ejecutadas en los terrenos materia de la concesión revertirán al término de esta en propiedad a la Municipalidad de Miraflores sin lugar a compensación alguna en favor del Club Tenis las Terrazas Miraflores. En compensación por la concesión que se le otorga al Club Tenis las Terrazas se construirá por su cuenta y en beneficio de la comunidad del Distrito de Miraflores dos puentes peatonales que unirán las laderas del acantilado con la playa un centro de servicios comunitarios que contará con tópicos para primeros auxilios servicios higiénicos, vestuarios, depósitos para tablas, hawaianas y un ambiente para administración y control. Las obras ejecutadas en los terrenos materia de la concesión revertirán al término de esta en propiedad a la Municipalidad de Miraflores sin lugar a compensación alguna en favor del Club Tenis las Terrazas. Posteriormente en esta gestión se firmó el 16 de abril de 2012 la adenda número uno al contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad de Miraflores y el Club Tenis las Terrazas de Miraflores. La cláusula primera antecedente es el terreno ubicado, como ya lo he dicho en Marcos Cisneros, tiene una área aproximada de 6.000 metros y en el terreno ubicado en la playa de infusión de los antiguos baños tenía 800. En la cláusula segunda, sobre la materia de la concesión, sobre el terreno del malecón Cisneros, se reconoce, se amplía de 6.000 metros a 17.910 metros cuadrados y sobre el terreno ubicado en el sector playa, que era 800 metros, se amplía a 2.092.3. Señor regidor, su tiempo ha concluido. Pero si estamos en una evaluación, me parece que, si le permite el alcalde terminar esta situación. Sí, yo le pediría que trate de ser más concreto. Vamos a darle el segundo tiempo y acumúlelo ambos para que pueda concluir con su exposición. Pero de esa forma no va a terminar, señor alcalde. Acá estamos para una evaluación. Yo creo que me podría dar 5 minutos y la segunda intervención otros 5 minutos si fuera tan amable. Señor Molina, lo que pasa es que usted está haciendo un recuento de una serie de antecedentes que todos los regidores... No, sí, pero yo creo que los vecinos no conocen muy bien. Permítame, señor Molina, señor Molina, señor Molina, señor Molina, usted no dirige el debate, el tema es muy claro. Este es un asunto que se ha debatido el día sábado, usted no quiso venir por alguna razón. ¿Sabe usted que el reglamento establece que tiene 5 minutos en primera intervención y eso se han cumplido? ¿Tiene 5 minutos más? Se los podemos conceder para que empate usted la intervención que tiene. Y si hubiese alguna necesidad, pida una prórroga. Pero lo que le pido es que, por favor, sea usted concreto y que no perdamos tiempo en una serie de antecedentes que son claros y que se conocen. Gracias. Correcto. En esta venda se amplían y se ponen las obligaciones adicionales, lo mismo que se hizo en el año 1899, en 1989, inclusive lo único nuevo es construir en el terreno una ciclovía, y el plazo que se le otorga en esta, a pesar de que no se han hecho la obra, se le otorga 8 meses más y aparentemente no sé si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero lo curioso de esto, que en la sesión ordinaria del Consejo, el 12 de abril de 2012, se discutió el proyecto de acuerdo que acabo de mencionar que aprueba las modificaciones propuestas que el club tiene en la terraza en la adenda número 1. Acayo interviene manifestando que en sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2011 se aprobó el acuerdo del Consejo 114, en que se base este acuerdo. El que en su artículo primero señala aprobado la adenda número 1 del contrato de concesión de terrenos públicos de la Municipal de Miraflores y el club tiene en la terraza de Miraflores que consta de 11 cláusulas. El regidor interviniente solicitó a la Secretaria General que informara si esta adenda había sido firmada por el club. Ella le contestó que no, que no había sido firmada. Pero añadió que si la adenda no estaba firmada por el club, ¿cómo se va a modificar el contrato de concesión? Que es una confusión, porque ni siquiera hubo una explicación que por qué no se firmó esta adenda. Y dijo el regidor que tenía entendido por tesoras personas que la Asamblea Ordinaria de Socios no aprobó esta adenda. Por lo cual indicó que se abstendría. Esto ha sido ratificado en el informe del estudio de Blumen que señala el 16 de abril de 2012, la Municipalidad y el club suscribieron la denominada adenda 1 al contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad de Miraflores y el club de terrenos de la terraza de Miraflores, a pesar de que esta no había sido acordada ni aprobada por la Asamblea de Asociados como correspondía. Entonces, en base a todas estas confusiones, yo, y en base a que existe un solo informe legal de parte de un prestigioso abogado que es el doctor Blumen, yo le envié a usted, señor alcalde, una carta con fecha de 25 de abril en la cual dije que el Consejo Municipal debe evaluar con rigurosidad e imparcialidad la ejecución del convenio que celebrara en 1989 con el Club Terrazas. Esto implica que el Consejo Municipal dependerá del destino importante, es bienes y inmuebles de propiedad municipal. Y digo, el informe legal existente por el solo hecho de haber sido elaborado por un jurista contratado por el club no es elemento suficiente para determinar a un derrotero a seguir. Lo que propongo es que sea un estudio por el Colegio Abogados de Lima en lo que respecta al marco jurídico aplicarse y también por el Colegio Arquitecto del Perú para lo que contiene la fase técnica del documento de ejecución de los compromisos del Club Terrazas que se vieron cumplir como parte de contratar del convenio de referencia. También se habla de que se puede perjudicar 2.300 socios del Club Regatas que son vecinos milaflorinos. La decisión es que son 2.300 que son socios del Club Terrazas de que son de milaflores. Tengo esa estadística. Esa es la decisión que tome el Consejo de una u otra forma siempre van a ser beneficiados. De una u otra forma siempre utilizarán las instalaciones como vecinos milaflorinos. Ese es todo, señor alcalde. Esa es mi propuesta de que el Consejo decida nuevamente que el que pida un informe legal para ver en conjunto si se han hecho las obras y si procede renovar la concesión. Ese es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Le queda todavía medio minuto si tiene algo más que quisiera usted añadir. No, le agradezco su atención, señor alcalde. Gracias. Voy a pedir un gran favor a las personas que están en la sala. Pido que mantengamos la compostura como buenos vecinos milaflorinos que somos. Creo que la altura siempre es algo que nos debe distinguir. Señora Pilar Bonilla, usted tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, señores regidores, vecinos, funcionarios, vecinos que miran TV. Es muy fácil ponerse a favor o en contra de algo. También es fácil ponerse en un intermedio. Pero acá había algo. Cuando nosotros nos mandan para tener este acuerdo, con la primera persona que yo hablo es con el señor Molina, que es de oposición, igual que yo y de mi bancada. Y él pide, hace un pedido por escrito de que deben darle más información y que deben de hacer una reunión de todos nosotros. En la que no pide que sean con vecinos. Pide una reunión de regidores. Una comisión para ver esto. En la cual yo soy totalmente de acuerdo. Es más, les comunico a la secretaria general a todos que sí debería ser. Porque así vamos a estar más informados, vamos a saber más. Y vamos a ver cómo poder defender lo que es mejor para Miraflores y lo que también beneficia a un club tan tradicional como es el de Miraflores que tiene 95 años. Porque no nos podemos poner en la parte totalmente negativa y decirle le quitamos todo o no. Pero sí yo estaba de acuerdo en que deberíamos ver eso. De una u otra forma. Es más, en la comisión hemos podido pedir que vengan vecinos representativos si es que lo queríamos. Si es que el señor Molina, gran amigo mío, deseaba eso. Lo hacía. Pero no es lo que yo no quiero. Yo soy del Partido Popular Cristiano, señores, y todos lo saben. Pero no hago politiquería en el consejo. Lo que hago es ver lo mejor para Miraflores. Porque a mí lo que me interesa es Miraflores. Después de todo, si soy mañana candidata o regidora, no me interesa. Me interesa Miraflores como Miraflores. Pero más que nada me interesa la verdad. No estoy yo con el señor alcalde, y el señor alcalde sabe muy bien que yo le he criticado muchísimas veces en algunas cosas que hace. No estoy con los regidores que son de bancada a favor, ni soy un resorte que voto por intereses personales. No. Lo hago mirando a Miraflores. Y no mirando campañas tampoco. Porque antes que la campaña y antes que todo, señores, está Miraflores. Pero hay que decir la verdad. Algo que estoy acostumbrada es a decir la verdad en la cara de las personas. Y eso es lo que quedamos con el señor Molina. Pero el señor Molina no se acercó el día sábado. Es más, lo llamé antes y le dije no tires la piedra y escondas la mano. Ven a la reunión para que pongas tu punto de vista. A lo mejor te nombramos a ti para que seas uno de los defensores. Sin embargo, el señor Molina no vino. No quiso venir. Tenía toda la libertad para venir como la he tenido yo. y como la ha tenido de parte de la otra oposición el señor Silva Nano. Yo acepto muchas cosas que dice el señor Molina. He firmado con él cosas porque me parecen que es lo correcto o creo que está a favor de Miraflores. Pero no puedo aceptar una cosa que no es verdad. Entonces, yo he estado de acuerdo en esta comisión con la reunión que hemos tenido con lo que se ha presentado. Que es dejarle al club parte y pedirle todo lo que es el centro promotor sea todo lo de arriba del malecón que es lo que más nos beneficiaría a los miraflorinos creo yo y que no dañamos. No se le va a dejar eternamente se le va a dejar un tiempo. Estamos firmando un acuerdo en que va a negociar el señor alcalde pero no es que ya lo hacemos hoy día. No, señores. Esto lo vamos a todavía esto lo vamos a conversar lo vamos a tratar vamos a tratar como dice el señor Molina con arquitectos con ingenieros con abogados y todo. Y una vez que haya eso porque eso es lo que ha dicho el alcalde y eso es lo que nos ha prometido y una vez que veamos todo eso recién van a traer para hacer un acuerdo de consejo. Si nosotros consideramos que está bien lo avalaremos y si no, no. Entonces no es tampoco la verdad como le digo eso y yo le rogaría al señor Molina con el cual en muchísimas cosas estoy de acuerdo que no diga algo que no es verdad y que no quiera discutir acá un tema por ejemplo leer el contrato y todo eso lo hemos hecho ya y eso lo tienen colgado en la página web donde lo pueden ver todos los vecinos pero él no vino a decir esos puntos de vista donde debía ver que es el debate nuestro que son las comisiones una vez que nosotros debatimos en las comisiones podíamos haberle dado un encargo a él si es que lo deseaba así pero no se ha dejado ni ver el día sábado. Gracias Yo quisiera decir en relación a lo mencionado solamente como una atingencia que efectivamente todos los regidores han tenido la oportunidad de hacer sus descargos su participación sus aportes plasmar ideas y también acabo de verificar con el señor secretario general encargado que se le corrió traslado con una carta al señor Molina diciéndole que el espacio donde se podía debatir este tipo de cosas o el lugar donde se podían debatir estas cosas era la comisión ampliada del día sábado que fue una comisión ampliada donde se hizo un trabajo de varias horas donde se discutieron los documentos que existen se vieron algunos otros y sobre esa base hay un dictamen también de todos los que estuvieron presentes un dictamen por unanimidad ahora una precisión no más se ha dicho que hay solamente un informe de parte parece ser que el regidor Molina no ha tenido la diligencia de revisar la documentación que está colgada a informes de la municipalidad también de asesoría jurídica de la municipalidad de la gerencia de obras públicas y también el día el día sábado se discutieron otras alternativas en la reunión lamento pues que no haya estado el regidor Molina presente en aquella oportunidad perdón señor alcalde pero un momentito señor Molina si fuera tan amable la regidora me ha mencionado quiero que me dé la oportunidad que contigo señor Molina no pierda los papeles por favor señor Molina he pedido a los señores que nos acompañan esta mañana acá que tengan la compostura del gasol lo mismo se lo pide a usted si usted levanta la mano formalmente y pide por equidad porque ya agotó su tiempo pide por equidad creo que todos vamos a estar dispuestos a darle un espacio por equidad si es por equidad se lo damos primero es totalmente falso que se haya convocado una comisión de qué hay comisión de asuntos jurídicos comisión o sea a mí no se me ha convocado y antes de esa reunión yo he cumplido he cumplido con enviar mi carta antes de la reunión he cumplido con enviar y tanto usted tengo entendido que la ha leído pero no ha habido una comisión especial a mí no se me ha citado como comisión de asuntos jurídicos mucho menos aparte el sitio yo puedo tener una idea en la comisión que no ha existido y acá este es el debate público el debate que se tiene que hacer yo simplemente estoy pidiendo que se pida otro informe solamente hay un informe de parte del doctor Blumen y hay un informe que es muy vago de la gerencia legal simplemente estoy pidiendo para que las cosas sean más transparentes y más claras un informe de otro del colegio de abogados y un informe ¿por qué? porque Blumen no se ha pronunciado simplemente se ha pronunciado de la concesión no se ha pronunciado si el club Terrazas ha hecho las obras o no ese es lo que o sea para una mayor transparencia y para una mayor ilustración de todos los regidores que vamos a decidir una cosa importantísima que es ceder nuevamente a pesar de que no ha sido cumplido nada los terrenos de propiedad de la municipal que son públicos entonces se necesita una cosa más ilustrativa eso es lo que simplemente estoy pidiendo no que fui que no fui a la comisión la comisión legalmente no ha sido citada es una reunión que iba a hacer con desayuno informal pero yo ya tenía mi agenda ¿no? con el congreso y mandé mi cartita y que usted la ha leído tengo entendido entonces yo lo que propongo acá es que se pida que se acuerde que se pida el colegio de arquitectos si la comisión si el club Terrazas cumplió no cumplió simplemente así de fácil es porque se pide nuevamente una concesión yo creo que ahí hay un problema de leyes que es cuestión de interpretar yo quería quiero que sea de parte que sea de la parte de la municipalidad otro informe legal ese es todo señor bien yo tengo que hacer algunas precisiones señor Molina porque lo que usted ha dicho realmente me sorprende porque ha dicho que nunca se ha citado a los regidores a esta comisión ampliada por favor entonces los otros regidores en virtud de que han asistido a la comisión no hay diálogo señor Molina en virtud de que han asistido a la reunión personalmente con alguna anticipación inclusive antes de la convocatoria que hicieran a través de la secretaría general para esta comisión ampliada yo les escribí a los correos a todos incluyéndolo usted y tuve respuestas de varios regidores puedo decir que la regidora Bonilla me respondió la regidora Patricia Olavide también en fin varios pero usted nunca respondió esos correos después el señor gerente municipal encargado ahora de la secretaría general le escribió usted y usted también guardó silencio y después usted pretende generar un manejo de una situación esto sería como una tiranía de las minorías de la minoría que es usted no puede pretender que se haga lo que usted quiere en contra de lo que es la voluntad del resto del consejo y le recuerdo por si usted no ha estado atento y creo que no ha estado atento a muchas de las cosas que tienen que ver con lo que se está discutiendo ahora que aquí hay un dictamen que además está colgado en la web que es un dictamen conjunto de las comisiones de regidores de asuntos jurídicos de economía y desarrollo urbano transporte y medio ambiente y está firmado por todos los regidores asistentes aquí hay nueve regidores hay ocho regidores que asistieron los ocho firmaron por unanimidad este dictamen después de una discusión amplia después de haber pedido informes después de haber visto los documentos y se ha firmado este documento esto nos trae a llegar a esta reunión de una sesión extraordinaria donde vamos a proceder dentro de un momento a votar a expresar nuestras posiciones entonces no podamos o no querramos mejor dicho generar nuevas agendas lo he escuchado con mucha atención que usted dice que usted tiene su propia agenda si de acuerdo usted tiene su propia agenda usted quiere ser candidato por el partido solidaridad nacional entonces con ese tipo de cosas con ese tipo de cosas señor Molina no se puede venir a quererle dar un caíz distinto a la sesión esto es un tema que se ha discutido técnicamente señora Bonilla tiene usted el uso de la palabra y después el señor teniente alcalde creo que tiene todo el derecho el señor Molina de ser candidato pero no tiene el derecho de mentir porque me está diciendo que yo miento al decir que no ha habido que ha habido reunión o lo que yo he expresado y acá hay vecinos que están escuchando acá la doctora Roxana Calderón dice mediante el presente que me dirijo a ustedes a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que por especial encargo del alcalde Jorge Muñoz el día lunes 28 de abril ahora sabe me exacta se llevará a cabo la sesión extraordinaria de consejo en el salón de actos de la municipalidad contesta el señor Luis Molina que yo después le contesto a él dice estimados regidores es importante que nos entreguen los antecedentes del club terrazas y se nos convoque a una reunión para que expliquen cuál es la posición de la municipalidad y qué objeto tiene la sesión de consejo espero respuesta después de eso y ya no voy a estar buscando todas nos hacen dos veces invitaciones para reunirnos y para darles toda la documentación en la que podíamos pedir lo que querramos porque acá a nosotros nadie nos calla ni no nos permite decir tal o cual cosa si no decimos lo que queremos decir en el consejo por lo menos a mí nunca me ha callado nadie en ningún lado y menos me va a callar acá entonces he expresado lo que siento lo que pienso y tratando como les he dicho de que sea Miraflores el principal ganador pero no puede ser que una persona que pide que haya una reunión que exige que haya una reunión y que nosotros a su vez apoyamos eso pidiéndole por favor al gerente y a la porque se fue de vacaciones la secretaria general que haya esa reunión porque el señor Molina la había pedido él no venga a esa reunión justamente y yo lo llamo y me dice que no va a venir el día anterior gracias señor por equidad señor teniente alcalde tiene el uso de la palabra si señor alcalde justamente esos son los documentos que se han intercambiado yo quería nada más agregar las fechas para que quede claro cuando se nos ha convocado y que esta reunión realmente tenía como objetivo discutir como siempre discutimos en las comisiones o en reuniones debatiendo cuál es la medida o qué es lo que se va a decidir por el bien del distrito para que todos tengamos claro las fechas el día 16 de abril nos convocan a esta sesión extraordinaria el día 17 al día siguiente se recibe todos recibimos la respuesta de todos los regidores la respuesta del regidor Molina efectivamente indica que es importante que se nos entreguen los antecedentes y que nos convoquen a una reunión esto ocurre el día 17 el día 22 se nos convoca a una reunión de trabajo en la cual se iba a discutir para el día 26 es decir el 22 ya sabíamos que iba a haber una reunión el sábado y es más yo me encontraba de licencia fuera de Lima y se me ha llamado por teléfono para sondear con todos que fecha era la más favorable como supongo lo han hecho con todos ustedes entonces si el día 22 nos convocan para una reunión el sábado 26 no es que nos estén llamando a última hora yo creo que ha habido suficiente tiempo para desde el día 16 que nos han convocado a esta sesión extraordinaria el día 22 se nos invita a una reunión para discutir exclusivamente el tema que nos reúne hoy día y todos hemos contestado nos hemos organizado y hemos estado presentes el día sábado esos han sido los hechos señor alcalde muchas gracias señor alcalde y por equidad la última intervención se puede en el uso de la palabra la regidora Franca Rey gracias señor alcalde si ya lo dijo el teniente alcalde pero yo quería puntualizarlo efectivamente como habíamos dos regidores que estábamos fuera de Lima en uno de los correos en los que nos cita el alcalde a reunión pone eso específicamente no estando todos presentes en Lima o en la ciudad sería conveniente entonces que fuera el sábado para que estemos todos presentes entonces con eso queda clarísimo que el interés era que subiéramos todos absolutamente todos en una reunión donde si valió la pena estar y donde se aclararon muchas cosas por eso fue el sábado gracias muy bien y como un tema complementario no solamente convoqué yo que no es un trámite ordinario digamos sino que se respetó el trámite ordinario a través de la secretaría general y a todos los regidores les llegó la comunicación del caso acá tengo yo la carta número 140 que está dirigida al señor Molina con la que se le convoca formalmente para que esté presente en la reunión ahora hace un momento el señor Molina dijo que a él no se le había convocado que la reunión no había existido y ha quedado evidenciado que si se le convocó que si ha habido reunión que si han discutido las cosas entonces salvo alguna otra intervención en el consejo distinta a las que hemos venido discutiendo estaríamos en capacidad de proceder a votar aquellos miembros que quieran proceder a votar el dictamen que sea entregado al consejo si iban a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría ¿cómo es su voto señor Molina? Sí quiero sustentar mi voto señor alcalde primero yo más tengo yo ya la avisé antes de la reunión que fue informal y ahora lo han puesto formal que mi voto era de abstención que existiendo un un informe legal de parte lo que mi sugerencia y mi conclusión es que se debe pedir para ser más transparente la decisión del consejo un informe al colegio de abogados y un informe al colegio de arquitectos y el club el club de terrazas que hace 25 años firmó esta concesión y después el 2012 también se firmó una adenda ha cumplido o no ha cumplido con los compromisos ese es todo señor alcalde gracias bien las gracias a usted y a todos los miembros del consejo ya se procedió a votar usted ha sustentado su voto en abstención y no habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor ciudades especiales nacional de conformidad ha quedado aprobado por unanimidad se va a levantar esta sesión extraordinaria y voy a convocar a los regidores a un previo consejío para empalmar con la sesión ordinaria que tenemos muchas gracias